en la final del concurso de belleza. Me da tanto gusto haber llegado hasta la final contigo, Marcela. Esta experiencia la voy a recordar con mucha más alegría porque la viví con mi mejor amiga. Yo también, Lore. Llegan y la que gane estaremos felices porque las dos somos triunfadoras de haber llegado a la final, ¿ok? Te deseo mucho éxito en el valiente final de la jueza. Yo también, amiga. Tú y yo no somos rivales. Aquí llegamos como amigas y eso vamos a hacer siempre. Buenas tardes. ¿La señorita Marcela Iturbe? Sí, soy yo. Vengo a entregarle estas flores. Gracias, dejarlas ahí. Ay, qué robo tan precioso, amiga. Con permiso. Sí. Se ve que son flores carísimas. ¿Y el mensajero se fue sin decirte de quién son? Aquí tiene una tarjeta. Dice, para la flor más hermosa, firma tu admirador secreto. ¿Quién será? No sé, me imagino que es Joaquín, mi novio. Ay, le voy a mandar un mensajito agradeciéndole. Chicas, dos minutos para estar en el escenario. Vámonos. A ver, te quiero mucho. Vámonos. Mucho de un nervioso. Rápido, por favor. Recibamos una última vez a las siete finalistas del concurso, Reina de Belleza. Esta es mal. Fuente el aplauso, por favor. Dentro de este grupo de hermosas finalistas se encuentra nuestra ganadora, título Reina de Belleza Estatal. ¿Quién será la ganadora? El jurado ha tomado la decisión. Aquí tengo el nombre de la ganadora. Y la ganadora al título Reina de Belleza Estatal es Marcela Iturne. ¡Viva! Yo voy las que esa guayas planeé cuando salen las carenes. ¡No es lo mejor! ¡Aristada! ¡Muy력! ¡No soy hermosa! ¡Alto! ¡Alto! ¡Aristada! Y ahora Marcela I hará su primera pasarela como nuestra monarca ganadora. ¡Fuerte el aplauso para ella! Mi papá ya se fueron adelantando a tu casa para tener todo listo en lo que llegamos tú y yo a la moto. Muchas gracias. Y gracias por esas flores tan hermosas que me mandaste. ¿Cuáles flores? Las flores que me enviaste. No, yo no te envié nada. Ay, pero hasta te iba a mandar un mensajito agradeciéndote. Ay, no, pero mi celular. Se me olvida mi celular. Voy por él. Vengo. ¿Te gustaron mis flores? ¿Fuiste tú? Sí, 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 muchas gracias. Estaban muy bonitas. ¿Quién es el chavo con el que venías? Mi novio. Pues, tú te mereces un hombre de verdad que te trate bien. ¿Tú vas a ser mi esposa? Ay, mi reina. Vámonos. ¿Ya se decidió por alguno de nuestros anillos de compromiso? Ese. Es el mejor de todos. ¿Lo puedo ver? Claro, por supuesto. Ese es el anillo con el que mi futura esposa merece pedirle que se case conmigo. Excelente elección. Con ese está asegurando que su respuesta sea un sí. Vale un ojo de la cara. Perdón. No me alcanza para comprarlo. No se preocupe, joven. Necesito ropa nueva, mamá. Soy la reina de belleza y con lo que traigo puesto parezco por diosera. Oye, pero perfectamente puedes usar la ropa que tienes. Es muy linda. Ay, ¿cómo crees, mamá? Parezco de la prola en lugar de ser su soberana. Oye, tu papá y yo hicimos un gran esfuerzo económico para salir adelante en este concurso, para que tú fueras la reina. Y ahora que lo soy, me tienen que seguir apoyando. Tener una reina en casa cuesta. Te entiendo, hija, pero la situación está muy difícil. El poco dinero que tengo ahorrado es para los gastos de esta casa. Además, ustedes... ¿Sí se dan cuenta que por su culpa no voy a poder cumplir con mis compromisos de reina? Porque no pienso ir a ningún evento con estos harapos puestos. Oye, pero ¿cómo es posible que...? No, no, no. Sí vas a ir como la reina que eres. Porque yo te prometo que voy a hacer todo lo posible por comprarte un lindo vestido para que vayas a ese evento de caridad. ¿Ya qué? Me veo hermosa con este vestido. Deslumbraría a todos. Los dejaría con la boca abierta en el evento de caridad. ¿Qué guapa te ves, mi reina? ¿Me estás siguiendo? ¿Algo así? Mira. Te compré una joya y sería un desperdicio que pasara mucho más tiempo lejos de tu hermoso y precioso cuello. Y tienes que recordar que una reina debe llevar joyas y vestidos finos y no así es mi novia. No soy tu novia. ¿Te lo serás? Ay, qué guapa te ves. Hola. Bonita tarde. Manches. ¿Será Héctor Alvarado? Sí, amiga. Él es mi admirador secreto. ¿Héctor Alvarado? ¿El hijo del capo mayor es tu admirador secreto? No debes seguirte viendo con Héctor, amiga. ¿Estás loca o qué? Aquí la que parece que está loca eres tú, Marcela. Llevarte con el hijo del capo mayor es muy peligroso. A mí me gusta el peligro. Además, Héctor me divierte muchísimo. No veo por qué tendría que dejarlo. ¿Jotina es tu novio? ¿Lo amas? Sí. Pero, Héctor, se está ganando mi corazón. Estás mal, Marcela. Mejor no hables de lo que no sabes y ya déjame en paz. Si sigues insistiendo voy a pensar que es por pura envidia. Adiós. Hija. ¿Qué cabello tan sedoso tienes? Eres tan hermosa. Estoy muy orgullosa de ti. Pero, ¿sabes una cosa que me preocupa? Que no me has dicho, pues, qué quieres estudiar o dónde quieres trabajar. No sé. Ay, no sé, mamá. Tengo que pensar en todos mis compromisos de reina. ¿Sabes a cuántos eventos tendré que ir este año? Ni siquiera me va a dar tiempo de hacer otra cosa. No, bueno, pues, yo te entiendo. Pero eso de ser reina, pues, no va a ser toda la vida. Pues, para mí sí es todo en la vida ahorita, mamá. Oye, pero necesitas forjarte un destino, trabajar, ver qué vas a hacer. Tienes que ser una persona de bien. Sí, mamá. Sí, sí, sí. Voy a ver todo eso. Debe de ser Joaquín. Ya me voy. Adiós. Me salvó la campana. ¿Cómo? Mi mamá. Ay, ya vamos, sí. ¿Tu moto? Eh, ahora nos vamos a ir en taxi. ¿Un taxi? Sí. Pues, pídelo. Y si lo tomamos en la esquina, es más rápido. Anda, vamos. Gracias. ¿Qué tienes tu café, mi amor? Yo quería el lugar de lujo que acaban de abrir, Joaquín. Es que no me alcanza, Marcela. Pero te tengo una sorpresa. Mira, siéntate aquí. Siéntate. En esta mesa tan especial. ¿Especial? ¿Qué tiene de especial? ¿Es en serio que no te acuerdas, Marcela? Pues, no sé de qué tenga que acordarme. En esta misma mesa fue donde me hiciste el hombre más feliz. Y pensé que no lo olvidarías. Aquí fue donde me pediste que fuéramos novios. Ajá. Y por eso te traje aquí. Porque deseo que tengas la misma respuesta hoy para mí. ¿Qué haces, Joaquín? Marcela, eres el amor de mi vida y quiero pedirte que seas mi esposa. ¿Te quieres casar conmigo? Joaquín, ese anillo debió de haberte costado muchísimo. Nada de lo que tengo vale más que tú, mi amor. ¿O sea que vendiste tu moto para comprarme ese anillo? Ya no pienses más en el dinero, mi amor. Y si acertó a ser mi esposa, ¿sí? A ver, Joaquín. Ya habíamos hablado de esto, ¿sí? No es que no quiera, pero habíamos quedado que nos íbamos a apuntar cuando tuviéramos más estabilidad. No tenemos en dónde caernos muertos. Vivimos con nuestros papás. Y yo lo sé. Por eso voy a trabajar muy duro para darte la vida de tus sueños, mi amor. Pero ya no quiero pasar más tiempo sin curarte, mi amor, eterno. Y yo, pero necesito tiempo, ¿sí? Deja que pase todo este año y que pueda cumplir con mis compromisos de reina y después dedicarle 100% a organizar todo. ¿Me puedes conceder eso? No hay nada que no te pueda conceder. Vamos a esperar. Gracias. 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 A sus órdenes, mi reina. ¿Te veo entonces mañana en el evento de caridad? Sí, nos vemos mañana. ¿De qué se trata todo esto? ¿Dónde estoy? En el paraíso que dispuse para ti, mi reina. No lo puedo creer. ¿Te gusta? Todo está increíble. Lo más increíble es que tú estás aquí. Y esto es solo el principio de todo lo que te voy a dar y de lo que te mereces. Tú sí que sabes tratar a una mujer. No, cualquier mujer. No me reina como tú. ¿Cernamos? Me encantaría. Por favor, su majestad. ¿Chapá? Por favor. Un pajarito me dijo que te gustan los pétalos de rosa. Me encanta. Es mi flor favorita. ¿Sí? Sí. La mía eres tú. Ay, cállate. Salud. Salud. Por nosotros. Por nosotros. Ha sido la noche en la que mejor he dormido. Estas sábanas de seda son tan suaves que no quisiera levantarme. Pues te aseguro que la sorpresa que tengo para ti te va a gustar mucho más que la seda. Pero hoy es mi evento de caridad y tengo que ir. ¿De verdad prefieres ir a ese eventillo para quedarte aquí conmigo a disfrutar? Meta. Joaquín, los organizadores del evento ya volvieron a preguntarme por Marcela. ¿Dónde está? Hace rato que ya dejó de haber llegado. No sé, siento que algo malo le pasó. No hay que pensar mal, Joaquín. Seguramente algo la retrasó y no va a tardar en llegar. Ni sus papás han llegado. Sigue sin contestarme las llamadas. Esto no está bien. Buenos días, muchachos. Todo está tan bonito. De tan buen gusto. ¿Cómo están? Bien. ¿Y Marcela? Desde que salimos de la casa, ella no había llegado. Anoche no la vimos llegar y pensamos que se había salido temprano para venir al evento. Pues no. Marcela no está aquí. Tengo rato llamándola y no me contesta. Bueno, mi hija debe estar bien. Sí, seguro algo se le atravesó. Ya la conocen. ¿Tú sabes algo? ¿Sabes algo de mi hija? ¿Dónde está? No, señor Roberto. Pero sospecho con quién. Marcela se ha estado viendo con Héctor Alvarado. Y no dudo ni tantito de que ahorita esté con él. No, no, no puede ser. Mi hija es incapaz de relacionarse con esa gente. ¿Qué dices, Lorena? Marcela me ama y sería incapaz de engañarme. Y menos con un hijo de un delincuente. Claro que no. Mira, pa, ella es Marcela, mi mujer. Mucho gusto, señor. El gusto es mío, muchacha. Ella, ¿no? Con razón andas como el loquito por ella. Es una chulada que cualquiera pierde la cabeza por ella, ¿eh? Ese es mi hijo. Pues, hasta que la vi por primera vez dije que iba a ser mía y... Aquí está. Pues, este rancho desde ahora es tu casa. Considérate la reina de este lugar. Y de todo el mundo, ¿qué, mijo, ponga tus órganos? Es usted muy amable. Un futuro suegro. Oye, mi reina, vamos afuera. Te tengo una sorpresa. Pero, ¿y tu papá se va a quedar solo? Ah, den, 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 den. Por mí no se preocupe. Ven, mi hijo. Con lo que viene. ¿Quién era? Nadie más importante que tú. ¿Qué sorpresa me tienes? ¿Qué te va a hacer mi esposa? Y que te va a dar todo lo que siempre quisiste tener. Sí. ¿Sí? Sí, sí, quiero ser tu esposa. ¿Qué te va a hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.